Tras la importante caída registrada en el año 2020, un 9,8% como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, los ingresos tributarios en Euskadi han mostrado en el año 2021 un importante avance, sumando un total de 15.963,2 millones, lo que significa un aumento de un 14,4%. Esta cifra de recaudación se explica no solo por la recuperación parcial de la economía vasca y por la escalada de los precios en los últimos meses, sino también por el cómputo de ingresos extraordinarios procedentes en gran medida del ingreso por actas únicas de 2019, correspondientes principalmente al IVA y básicamente en Vizcaya, a la concertación con el Estado en régimen de IVA, MOS, OS y la entrada de ingresos aplazados de 2020, por medidas normativas adoptadas durante la pandemia para amortiguar los efectos de la misma y dotar de mayor liquidez a las empresas.